¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Bueno, como veis, aquí estoy, mansa. Bueno, me dispongo a cenar. Casi no tengo tiempo para nada, como ya sabéis. Voy a encender la luz, no sé si será mejor o peor, pero, sí, mejor. Bueno, para conseguir poner la cámara, he flipado, chavales. Voy a cenar, no tengo tiempo para nada, estoy trabajando más de 11 horas. Y, échame menos el canal. Esto es una máscara de fibra de vidrio que me hice cuando hacía yates de lujo extremo. Y nada, esto es un pequeñito videoblog para que sepáis que estoy vivo. Espero que el Snowball, aquí lo tenéis. Mi querido Snowball, que desde lejos graba mal, pero desde cerca. Graba muy bien. Bueno, lo dicho, chavales. Estoy vivo, trabajando a tope. He hecho de menos a mis amigos. He hecho mucho de menos mis parrafadas con un bolsillo. Y, nada, fijaros. Ahí tenéis mi cena. Proteínas a tope, chavales. Y mi bebida, agüita. Ah, este es un nuevo tatu que me he hecho. Yo estoy currando mucho, os lo digo. He hecho de menos mucho mis conversaciones con un bolsillo. Un amorcillo. A ver si un día nos toca. Y, nada, este video es para deciros que o hoy, o mañana, o ayer, no sé cuándo será, porque no sé cuándo saldrá el video. Estoy de cumpleaños, chavales. Y, nada, bueno, voy a cenar, echarme un vicio a algo y a la cama. Que hay que currar. Quiero ahorrar para una placa, para un procesador y para memoria, que está muy cara. Espero que se esté viendo bien. Aparentemente sí. La máscara, como veis, la cara me ha cambiado un poco. Tiene ya unos veintipico años. Y, nada, un video corto. Simplemente para deciros que estoy bien. Estoy intentando que la vuelta grave bien, el del sonido. Y tan pronto esté todo bien, y tenga un pelín más de tiempo, nos veremos, chavales. Un saludo, chicos. Pronto intentaré subir algo. Morcillo, te echo de menos. Un abrazo. Morcillo, te echo de menos.